Música Música Indadabiga songon hauma Tudos tujuma ita notoba Sehalibe Manggulada inang mertaun Harbukulan butong mananda ama Sehalibe Manggulada inang mertaun Harbukulan butong mananda ama Disi bidang na dohot pulina Disi rupara dohot daina Tamo to batano na matua Tarbarita tarbarita tubarriba Tamo to batano na matua Tarbarita tarbarita tubarriba Tamo to batano na matua E me go, y dan nasola suda La o tisido, langta o toba Tama uli, en la secoma La o toba, tau na matua Tarmanita, tarmanita tu bariba La o toba, tau na matua Tarmanita, tarmanita tu bariba Tunggal piha, sungat hauman Tudos tujuma, ita no toba Saal ibe, mengulada inang bae Bertau, matula ambu, tu mananda amah Saal ibe, mengulada inang bertau Matula ambu, tu mananda amah 내 Amo toba tan o la amargúa tan bantatán, nantaku barriga Amo toba tan o la amargúa, en mi go, y dame suena suda Aos y si do, nantau toba, amo muli, tina sejoma Amo toba tan o la amargúa tan bantatán, nantaku barriga ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video